Si sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Diles que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte en cueva o sueño caiga el rayo Y me voy a medianoche cuando ya canté en los gallos Nada me importa que haya frío o que llueva o truene Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mil besos y aunque se nos venga el agua Música El trazo que me diste va conmigo a todas partes Música Si la vida no se pierde muy pronto nos casaremos Música Pero no te olvides fiesta que a la noche ahí nos vemos Música Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Música Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Música Música Música